Maddie Ziegler y su salto a la fama Madison Nicole Ziegler, mejor conocida como Maddie Ziegler, es una modelo, bailarina y actriz de Pittsburgh, Pensilvania. Con tan solo dos años de edad, empezó a bailar en los Rain Dance Productions de Pittsburgh y más adelante formó parte del estudio de danza de Abby Lee, por lo que debutó artísticamente en el Reality Dance Moms, junto a su madre y su hermana, específicamente en el episodio The Competition Begins. Dicho programa documenta la vida del día a día de las jóvenes bailarinas de la compañía. Posteriormente, aproximadamente a la mitad de la sexta temporada, dejaron el programa por nuevos proyectos para ella y su hermana Mackenzie, pues el show les quitaba mucho tiempo. Además, ha participado como invitada en series de televisión, programas de entrevistas y otro tipo de emisiones. Se le ha visto en portadas de revistas y artículos. También ha sido modelo de prestigiosas marcas. En el año 2012, obtuvo su primer trabajo como actriz profesional en el papel de la joven Deb, en el curso de la vida la serie de Lifetime Drop Deep Diva. Maddie se ha convertido en una celebridad, saltando a la fama en el 2014 gracias a la cantante australiana Sia, pues ella le pidió que apareciera en su video llamado Challenger, donde Maddie fue la protagonista. La bailarina contó al medio News Corp que llamó la atención de Sia a través de Dance Moms, confesando que no tenía idea de quién era la australiana. No sabía exactamente quién era, teniendo 11 años, así que cuando la conocí estaba ¡guau! ¡Ella es tan increíble! Pensé que iba a hacer este video y nunca volver a verla, pero nos convertimos en un dúo dinámico. Actualmente, dicho video cuenta con más de 2 billones de vistas y aproximadamente 12 me gusta. Además, llegó a ser el video más visto de YouTube de todos los tiempos. Y por si fuera poco, ganó el premio Aria al Mejor Videoclip y el premio de los MTV Music Awards a la Mejor Coreografía. Para New Yorker, la joven de 20 años comentó que el participar en el video le ayudó mucho a crecer profesionalmente pese a que fue algo inesperado. Para mí, fue muy diferente y extraño porque normalmente no soy, ya sabes, una persona loca todo el rato. Fue muy divertido e inesperado y me ayudó a crecer mucho porque estoy acostumbrada a bailes de competición donde te dicen ¡los pies de punta! Pero esta vez solo se trataba de dejarse ir y sentir la música. Debido al enorme éxito del videoclip, Maddie se convirtió en la bailarina de Sia, apareciendo en otros videos como Elastic Heart, Cheap Thrills, The Greatest, Big Girls Cry y Never Give Up. Ziegler bailaba frente al público en videoclips y actuaciones de programas con un estilo personal de baile contemporáneo con movimientos casi esquizofrénicos que popularizó. Mientras que Sia cantaba en segundo plano de espaldas o con enormes sombreros y pelucas que le tapaban la cara para proteger su rostro y su identidad.